Uno sale de su casa y no sabe si va a regresar de vuelta. Ayer salí un momento y cuando salgo me chocaron las Range Rover. Un atajo vino en vía contraria, me atropelló y prácticamente desbarató mi camioneta. Pero lo más interesante de esto es que se bajan dos personas del vehículo que me chocó. Y cuando se bajan me preguntan que si todo está bien. Le digo físicamente estoy bien, tengo algunos moretones, pero la camioneta está completamente destruida. Esto ya prácticamente es pérdida total, no sirve para nada y es una camioneta nueva. Pero además de eso veo que el atajo en la que ellos se desplazaban estaba completamente tinteada y que no se veía nada para adentro. Pero logro ver a algunas personas más dos camionetas más que andaban con ellos. Y yo empiezo a sentirme un poco extraño, yo andaba solo y yo digo ¿qué estará pasando aquí? ¿Quiénes son esta gente? En eso que uno de ellos se acerca donde a mí me dice que no llame la policía y que vamos a resolver. Yo le digo sí, pero ¿cómo vamos a resolver si mi Range Rover está completamente destruida? Esto es pérdida total. Mientras la camioneta de ellos solo se hizo un rasguño al frente y ellos provocaron el accidente porque venían en vía contraria. Y me dice ok, vamos a arreglar esto de esta manera y me agarra por la camisa. Y cuando me agarra y vamos caminando hacia uno de su vehículo, yo me asusto porque veo que hay más personas adentro. Pero para sorpresa mía, cuando me acercan al vehículo, a la parte de atrás, alguien baja el cristal. ¿Y saben quién era? Ese era el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Jeremy Powell. Y me dice que qué había sucedido y le digo, bueno, yo no lo podía creer porque era algo prácticamente inusual encontrarte con una figura de esta en la carretera. Y me dice que no llame a la policía, que vamos a arreglar todo, que cuánto yo pienso que puedo gastar en el arreglo de la camioneta. A lo que yo le digo, ese es un carro que cuesta cerca de 100 mil dólares. Entonces necesitaría mucho dinero para poder arreglarlo, ya que prácticamente está en pérdida total. A lo que él abre un maletín y saca un fajo de billetes y me dice tú sabes que estamos en la semana donde se van a estar subiendo los tipos de interés. Yo soy el presidente de la Reserva Federal. No quiero problema con la justicia en este momento. Mejor agarra esto que te voy a dar aquí. Te voy a dar más de lo que me habías dicho y deja todo así. Arregla tu camioneta y nosotros nos vamos. Ahí tienes 250 mil dólares no para que arregle, sino para que compre un nuevo Range Rover. Y cuando fui a estirar la mano para tomar el dinero porque estaba bastante nervioso y contento a la vez por lo que estaba sucediendo. No saben ustedes que vino mi mujer y me despertó del sueño y no pude agarrar ni siquiera 500 dólares de esos 250 mil. Esto es para empezar la semana con alegría y con el pie derecho. Ahora sí, vamos a hablar de inversiones.